Ya no estás más A mi lado corazón Y en el alma solo Tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban Y el amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vida toda oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón Y en el alma solo Tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Con tu amor no tienes que sentirme Con tu amor no tienes que sentirme Tengo soledad Y si ya no puedes ver Tengo soledad Y si ya no puedes ver Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida todo oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Sufrir más Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré